El niño no avanza, quiere que le abra Guarda el coraje en su interior Si alguien sabe de adivinanzas, que me diga por qué Llueve en su rostro forjado el lágrima Ya no le venden la papeleta, se cansó de tanta veleta Aún tiene sombras que lo atormentan Y aunque el niño creció Sigue disparando contra el viento Suplicando atención aunque se quede sin aliento Sabe cómo decirlo pero lo grita por dentro Ya se quedó sin voz y el sufrimiento se hace eterno Entre afecto y pena nació su condena Es el esclavo del fruto del amor Ya no le venden la papeleta, se cansó de tanta veleta Aún tiene sombras que lo atormentan Y aunque el niño creció Sigue disparando contra el viento Suplicando atención aunque se quede sin aliento Sabe cómo decirlo pero lo grita por dentro Ya se quedó sin voz y el sufrimiento se hace eterno Sigue disparando contra el viento Suplicando atención aunque se quede sin aliento Sabe cómo decirlo pero lo grita por dentro Ya se quedó sin voz y el sufrimiento se hace eterno Que el niño creció y no le dio tiempo a jugar A salir con amigos, reír o experimentar Lo echaron del camino, no sabe por dónde iba Grita y nadie lo escucha, no se cansa de llorar Sigue disparando contra el viento Aunque se quede sin aliento Sabe cómo decirlo pero lo grita por dentro Ya se quedó sin voz y el sufrimiento se hace eterno Sigue disparando contra el viento Suplicando atención aunque se quede sin aliento Sabe cómo decirlo pero lo grita por dentro Ya se quedó sin voz y el sufrimiento se hace eterno Sigue disparando contra el viento